Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy está con nosotros Dora Zamudio, quien nos va a enseñar a hacer un hermosísimo accesorio con un nuevo producto que llegó a nuestras tiendas y a nuestra página... Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy está con nosotros Dora Zamudio, quien nos va a enseñar a hacer un hermosísimo accesorio con un nuevo producto que llegó a nuestras tiendas y a nuestra página de internet. Hola Dora, ¿cómo estás? Doña Carolina, muy bien, gracias. Vamos a iniciar hoy con un hermoso brazalete, con un nuevo producto Media Tila de Miyuki. Bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Bienvenidos. Bueno, estos son los materiales que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Vamos a utilizar nuestra Media Tila, dos colores, mostacilla de Lika Miyuki, un broche corazón, hilo de Miyuki, tijeras y aguja. Bueno, para iniciar nuestro proyecto, iniciamos con una mostacilla, la dejamos hasta el fondo y nos devolvemos por ella para hacer como un amarradito. y luego, enhebramos dos siguientes, una tila, tres mostacillas, una tila, tres mostacillas, una tila y finalizo con tres. Entonces, ella queda el inicio así. Inicio con tres y finalizo con tres. La sostengo y me devuelvo por la tila. Las tilas quedan hacia arriba. Entonces, enhebro una de Lika, una tila y me paso por las tres mostacillas y subo al ojito de la tila. Vuelvo y hago una mostacilla y una tila. Avanzo las tres mostacillas y voy ajustando y me subo a la tila. Nuevamente, una y una y atravieso las tres mostacillas y ajusto. Ya va quedando así. Estas tres mostacillas que tengo acá las subo por el ojito de la tila y vuelvo y arranco nuevamente. Una mostacilla, una tila y aquí me meto por la mostacilla y por la tila de una vez. Así. Una mostacilla, una tila, mostacilla, la tila y la siguiente. O sea, que atravieso las dos atilas y siempre ajustando. Nuevamente, mostacilla, tila, me meto solamente a esta mostacilla. Ya va quedando así. Entonces, aquí dos mostacillas para subir. Subo a la tila. Si ustedes quieren, gira para que les quede más fácil. Vuelvo y hago lo mismo. Una mostacilla, una tila y es a la mostacilla y de una vez a la tila. Y ajustando. Mostacilla, tila, me meto a la mostacilla y a la tila de una vez. Atravieso las dos de una vez. Voy ajustando. Mostacilla, tila y me meto a la mostacilla de aquí abajo. si yo ajusto, si yo ajusto, ella va dando la forma. Para subir, siempre subo con dos mostacillas y me meto por la tila. El tejido va sucesivamente hasta el largo deseado del brazalete que queramos trabajar. Entonces, es mostacilla y tila de una vez. mostacilla, tila, y siempre me meto por la dos. Y así hasta darle el largo deseado. Dependiendo el tamaño de nuestra pulsera, la seguimos trabajando. Entonces, aquí puedo girar y siempre para subir, subo con dos mostacillas que no se nos olvide. Y así sigo sucesivamente. El proceso de los tejidos son continuos. Es un proceso muy repetitivo de nuestra pulsera. Y es muy bonita de trabajar. Igual estos proyectos los vamos a tener en nuestras tiendas. En las clases los podemos realizar las niñas que están aquí en Cali y que les interese. Tenemos en el norte y tienda en el sur. Entonces, así nos va quedando nuestra pulsera. Vamos trabajando largo deseado. Entonces vuelvo y sigo mostacilla, tila, y siempre paso por la dos. Vamos a hacer una última hilerita para hacer ya el terminado al broche de una vez. Entonces, hacemos esta última. Entonces, mire que el tejido siempre es el mismo. Y siempre templando. Que nos quede bien templadita. Con este nuevo producto se hacen cosas muy lindas. Se pueden hacer collares, anillos, aretes. Entonces, vamos a hacer muchos proyectos lindos con esto. Bueno, entonces aquí voy a cerrar solo con mostacilla. Luego de que he colocado las mostacillitas para cerrar, voy a quedar como en la mitad del brazalete para poder colocar el broche. Entonces, ahí hago una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Para hacer esta colita. Me devuelvo y hago a la mitad de nueve para crear un centro. Y colocamos, celebramos cinco y el broche. Así. Es como haciéndole una argollita al brochecito. Y esto, para que nos quede bien ajustadito, nos devolvemos por todas las mostacillas para darle más firmeza al broche. Esto lo podemos repetir unas, dos, tres veces. para que quede más rígido. Aquí ya bajo nuevamente y empiezo a meterme por dentro de la mostacilla, de la tila, como cuando uno quiere esconder el hilito. Vamos bajando varias veces para poder que nos quede un buen remate. Entonces, digamos que estoy acá, entonces yo puedo hacer el nudito de costura que uno generalmente hace cuando hace remates. Entonces, nudito de costura. Me meto nuevamente por todas las mostacillas. Miren, siempre es como que el hilo no se nos vaya a ver atravesado. Yo nunca corto donde hacemos el remate o el nudito porque hay veces ahí se nos puede esbaratar. Entonces, aquí ya cortamos y así nos quedó nuestro brazalete. Este es el broche corazón. Es un acabado muy bonito. Todos estos materiales los encontramos en nuestras tiendas en Cali o en todas las ciudades. Aquí nos quedó nuestro brazalete. espero les haya gustado. Las conseguimos en muchas tonalidades. Si quieren hacerla en un solo tono la pueden hacer en un solo tono o si quieren manejar hasta cuatro tonos lo podemos hacer. Hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, esperamos que les haya gustado el video de hoy y no olviden no olviden nada. No. No. No olviden todo. Ya. Bueno, esperamos que les haya gustado el video del día de hoy. Dorita, muchas gracias por estar con nosotros. Carolina, por gusto. ¿dónde te pueden encontrar? Para todas ustedes mis redes sociales son en Instagram Sari Design y en Face Sari Design. Bueno, recuerden que pueden encontrar la media tila de Miyuki en todos nuestros almacenes Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga y en nuestra página de internet. Chao, chao.